¡Suscríbete! 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 Tienes un universo en tus ojos, dice Cinco minutitos y nos vamos, ¿vale? Que descanse lo que esté ahí de noche que pasen buena mañana lo que estéis bebidas feliz martes nos volveremos a ver quien quiera volver a este canal que active la campanita para que os avise si no pues muchísimas gracias por haberos pasado por este directo tan emotivo que nada ni nadie os quite esa maravillosa sonrisa que tenéis en el rostro en la carita un abracito que todo lo bueno se multiplique respetan gracias a mi moderadora que también estaba ahí a full de fondo mis moderadores maravillosos pedri mire ella tica pedri thank you frank wow que se me lió la pantalla thank you última energía so vibra titi 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 te lo encargo que se me lo encargo dice miren esto no había pajaritos tampoco en esta canción abrazamos antes de que nos vayamos ya abrazamos a todos estos 566 personitas que me han seguido thank you gracias vamos creciendo familia vamos creciendo thank you dan dan vamos con dan fran alvarez pedri el super negro dj j armando el rey y la reina a todos los que le habéis dado toquecito a todos los que habéis compartido a todos los que habéis completado ese goa os deseo lo mejor un minutito roi sean felices tres dos bye bye same